La Policía de Medio Ambiente confirmó la entrega voluntaria de un pequeño simio, el cual estaba bajo custodia de un ciudadano que lo protegió durante tres años. Esta especie había perdido a su madre en una cacería furtiva, por lo que el cuidador lo mantuvo como mascota en su hogar. Las autoridades ahora se encargarán de su rehabilitación para reintegrarlo a su hábitat natural. Se ha recordado además que mantener animales silvestres es catalogado como delito, por lo que se ha hecho el llamado para evitar este tipo de prácticas.